¡Buenos días! ¡Buenas, mi doña! ¡Tenemos que hablar! Te diga, ¿pa' qué soy bueno? Sé perfectamente para lo que eres bueno. No vengo a pelear. Ya me contó mi hija lo de la sorpresita. Ah, ¿a poco ya le dijo? Si yo pensé que me iba a esperar la Steffi hasta que llegara la cosa esa. ¿Cómo? ¿Pero cómo le puedes decir cosa? Ay, desgraciado. Esto es un milagro de Dios. Ah, no está exagerada, doña. ¿Milagro? No, pues está bueno que le guste, pero milagro no es. A ver, tú ya sabes lo que está esperando Steffi, ¿cierto? Sí, pues yo ya sé qué está esperando. Usted también sabe qué está esperando. Pues todos sabemos qué está esperando, doña. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Pues yo ya le dije cómo va a estar la cosa a la Steffi. Eres como todos, un irresponsable. Ah, sin ofender. Si yo ya hice mi parte. Ya, por favor. ¿Podemos dejar de hablar de tu parte? Ya sabemos, tu parte. Ahora, ¿qué tal, eh? Si te estás lavando las manos. ¿Qué? Pues si yo ya hice más que eso. Es más, hasta ayudé a elegir el color. ¿El color? Sí. ¿Cómo el color? Ah, pues es que tengo unos amigos que pueden ayudar a elegir el color. ¿Unos amigos? ¿Qué amigos? Pues acá entre nos. No es muy legal la cosa esta, pero ellos pueden ayudar a elegir el color antes de tiempo. ¿Pero eso qué es? ¿Es un negocio? Pues claro. ¿Cómo un negocio? ¿Qué negocio? Ah, pues la compra y venta del producto, doña. ¿Qué? ¿Piensas vender el producto? ¡Qué horror! No, 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 no. ¡Qué espanto, Dios mío! No, de ti sí me lo imaginaba siempre. Oiga, doñita, discúlpeme, pero es que tengo una junta con los distribuidores. ¿Distribuidores? Pues sí, ya se me hizo tarde, pero ahí la dejo. Distribuidores del producto. Distribuidores. ¡Se me va a llevar! ¡No! ¡No! ¡Andale! ¡Ándale! Por favor, Micho, por favor, en serio. Nunca te he pedido un paro, carnal. Y es la primera vez que te lo pido y no me lo quieres hacer. Es que no entiendo cómo ingiriendo una cápsula de detergente le voy a hacer el paro. Pues, pues, ¿por qué? Así es lo de las redes sociales. Es el detergente challenge. Es lo que estás queriendo. ¿Qué? ¿Nunca viste el del canelazo? Bueno, no es el canelazo que tú estás pensando. Ese es otro. Más bien, es en el que te metes acá, te tomas el video, reaccionas y eso te hace famoso. Me va a perdonar, pero eso de las redes sociales nada más quita el tiempo. No, no es pérdida de tiempo. En serio. Mira, es bien fácil. Nada más, tráigatelo. Ándale. Ahí está. No, 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 no. Eso no. ¿Cómo hacerlo usted? No, pues, así le dijeron a mi hermana. Ay, no manches, los llevo a la escuela. Carajo, hombre. Se oyen sus pinches gritos hasta el otro lado. No dejan dormir. Disculpe usted, señor chico pasote. Lo que pasa es que este inconsciente quiere que ingiera una cápsula de detergente. ¿Y eso está mal o qué? ¿Qué tiene de malo? Es un chalet. Es lo que estamos haciendo, carnal. Lo quiero hacer famoso, pero se pone sus moños. Y es que este video puede ser muy viral. Eso puede ser. ¿Qué le parece si invertimos las cosas? Bueno, yo lo hago viral y usted se traga el detergente. Esa es buena idea, carnal. Esa es buena idea y tú te haces famoso. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? No, es que no, no. Yo tengo que estar detrás de la cámara. ¿Cómo? Yo soy como el director. Soy el futuro Iñárritu Cuarón. O Kun Obeker. Así es así, papá. Ay, qué cariño, qué cariño. O sea, que tú ya estás metidísimo en eso de las redes sociales. Para eso me gustabas, papá. ¿Qué? ¿Qué, qué, mi chico pasote? Aunque usted no lo crea claro que estoy bien metido, ya soy una influenza. Un influencer, pendejo. Influencia, influencia, influencia. Bueno, ya, ya, me entendieron, pues, ¿no? Tú qué vas a saber si esto es para alguien joven y bello como yo, no, como tú que eres un ruco. ¿Qué pasa? Y hablando de rucos, trángatelo, yo, cándale. Ándale, ándale. Ya le dije que no voy a hacer eso. ¿Ah, no? Bueno, mire, se lo voy a explicar de una manera que lo comprendamos todos. ¿Cómo? Oblígame, perro. Ah, órale, órale. Espérate, ya sacaste, pendejo. Agárramelo tantito, agárame, órale, órale. Ahora sí, vas a ver, ahora sí, vas a ver. Es algo más que, hermanita. Ahora sí, tira. ¡Ahí, tira, 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 tira! ¡De la cabeza, del boxeo! ¡Órale, órale! ¡Órale, sí! Espérame, tira. ¡Órale, sí! ¡Órale, sí! ¡Órale, sí! ¡Órale, sí, mis queridos Pepe Nachonautas! ¡Grabas, un momento! ¡Ahí les va el detergente Channer! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Órale, órale! ¿Algo que decir? Hijo. Lo bueno que te veo. Ven. Ven acá. Dime una cosa. Yo sé que tú sabes que tu hermana y el... ¿Cómo se llama Tatu? Tienen ondas. Sí, ma. Yo he visto Tatu con Steph y siempre que lo termina de ver tiene esta cara de Remy como cuando va a conocer a su mamá. ¡No estamos hablando de Remy! Esto ya llegó mucho más lejos. Ok. No estoy entendiendo, mamá. Que tu hermana y Tatu ya... se conocieron. En el sentido bíblico. No me digas. ¿Van juntos al catecismo o qué? No seas estúpido. Cogíalo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por? Tu hermana está embarazada. ¿Cómo? Pues, ¿cómo pasó, mamá? ¿Cómo? Y no nada más. No, no, no. Y todo el... No. ¿Estás segura, mamá? Eso es del diablo. Sí, lo sé. Estoy segura. Ella misma me lo confesó. Pero eso no es lo peor. El Tato quiere vender al bebé. A la criatura. La quiere vender en el mercado negro. No, 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 no. Eso sí no lo voy a permitir. Nadie puede pisotear uno de los Garza y más Garza y Garza y Garza. ¿Cómo ves, mamá? ¡Exacto! Excepto mi papá y su secretaria. Eso sí, los pasoteos. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Le voy a partir la cara a ese Tato. ¿Cómo ves? Muy bien, porque se lo merece. ¿Y si se me pone loco, qué crees? Me voy a poner más loco y le voy a sacar una pistola, mamá. Aunque no tenga pistola y sea aquí. Pero, pues, le voy a decir quieto, perro, ¿qué quieres o qué? ¡Vos, vos, vos! Sí, mamá, ya voy. ¡Qué bueno! Me las va a pagar el Tato ese, ¿vasa? Oye, mamá, estaba pensando, si nos vamos por la vía legal y le hablamos a una patrulla y a un abogado, es que está muy grandote el Tato. ¡Bobby, ve a defender a tu hermana! Voy a defender a mi hermana, mamá. O sea, neta, el reloj está idéntico, Tato. Gracias. Te dije que iba a llegar antes de lo esperado. Neta, me salvas a la vida. No, y yo se lo voy a entregar a mi mamá, ¿eh? Porque desde que se enteró de la sorpresa, ha estado súper rara. En serio. Ah, ¿sí? ¿Rara? ¿Cómo o qué? Pues es que empezó a hacerme como mil preguntas y luego se puso súper heavy diciéndome de lo importante y difícil que era ser madre y, o sea, todo muy raro. ¿Sabes ahorita que me lo estás diciendo? Hace rato vino tu jefa y se andaba bien rara. Pregunta y pregunte cosas. ¿Neta? ¿Sí? A ver, yo entiendo que ella se molesta por lo de su reloj, pero, o sea, si sabe que viene este en camino es que se relaje tantito, ¿no? Pues sí. Bueno, pues nos vemos al rato. Gracias. De nada, de nada. No, mi madre. ¿Qué haces por acá o qué? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, güey? Pues sí, ¿qué haces aquí? ¿No dices que luego te da mucho asco mi negocito? Pues sí, pero quiero decirte que no estás valorando a una hermosa mujer que es este... Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? ¿Cómo que no le vas a responder? Ah, ¿pues responder de qué? O sea, pues no es pa' tanto. O sea, sí me gusta tu carnala, pero... Traigo una pistola, güey. ¡Para! ¿Y ahora por qué traes una pistola? Ah, es tu manita. Ahí se ve. O sea, sí es mi mano, pero tengo una pistola, ¿eh, güey? Ah, como tú digas, hombre. ¿Qué? ¿No me crees, güey? Si ya me dijiste que es tu mano. No seas menso. Pues qué bueno, güey. Qué bueno que quedó claro el mensaje, güey. Ya sabes lo que quiero. ¿Pero qué quieres? ¿De qué? Pues que le respondas a mi hermana, güey. Que no la dejes ahí abandonada, güey. ¿Pero abandonada? ¿De qué? Pues está embarazada, Steph. ¿Embarazada? Pues sí, güey. No, pues eso sí, yo no sabía. Ah, resulta. El niño dice que no sabía. Ese cuento que te lo crea tu abuela, güey. Yo necesito que le respondas y que te hagas cargo. ¿Cómo ves? Pues claro que sí. Cálmate, güey, cálmate, güey. Cálmate. ¿Y entonces qué vas a hacer, güey? Pues lo que se tenga que hacer. Pedirle a Steph. ¿Qué piensa de esto? A ver, Steph no piensa y eso no importa, güey. No, sí se importa. A ver, te dije que... ¡Bala, ya! ¡Deja tu pistola! Siéntate, güey. No me veas, güey. No me ves a los ojos, güey. Voltea para allá. ¿Y vas a hacer lo correcto o qué? Sí, voy a hacer lo correcto, pero ya bájala. Que no me voltees a ver, güey. No, pues... Y nada de vender al bebé, ¿verdad? Que no me voltees a ver, güey. Ok. Cuenta del 1 al 15 lo que me voy. No te escuches, no me veas, güey. ¡Ah, 15! ¡14! Por favor, señor Pepenacho. Ya le dije que no. Ah, la lechó, por favor. Es más, vuélveme a hacer la urracarrana que me hiciste ayer. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque es el video que tiene más vistas, más likes. Es más, la banda ya te apoda el Ruco Urracarrana. ¿Qué? ¡Qué estupidez! No, es en serio. De verdad, es que mi público te aclama. Es insaciable, quiere más y más y más. Por favor, ayúdame. Usted no tiene público. ¿Ah, no tengo público? Muchachos, ¿quieren video? ¡Sí! ¿Qué hubo? Ese público no existe. No está. Ah, no están. Olvídenlo mucho. Yo lo que me refiero es a todos los contactos que tiene usted ahí, que lo hacen hacer puras estupideces. Pero, ¿cuáles estupideces, carnal? ¿Cuáles? ¿Eh? Si fue todo un exitazo del, eso del, del challenge, del challenge del detergente, ¿eh? A excepción de que me dio una diarrea muy loca, ¿verdad? Fue todo lo único malo, pero funcionó. Tal vez eso es una señal. De que la vida es breve. Tal vez, pero ayúdame en esta ocasión, por favor, Choc. Por supuesto que no. Mis tácticas de lucha no son para entretener a puros idiotas. Sin ofender. ¿Ah, no? ¿Ah, no? No. ¿No lo vas a hacer, entonces? Claro que no. Escúchame bien, desgraciado. Pásame papel de baño, que ya no aguanto. Le voy a suplicar de la manera más atenta que no me deje la taza toda marmoleada. Ya quedó, ma. A punta de pistola falsa, pero convencí a Tato de hacer lo correcto. ¿Qué? ¿Qué es lo correcto? Eso sí no se lo pregunté a Tato, mamá. ¿Qué fue lo que no le preguntaste a Tato, Bobby? Este, que... Yo no le pregunté a Tato. ¿Qué, qué? ¿Qué hubo, Estef? ¿Podemos hablar? Claro. No, Clara, pásale. Lo estábamos esperando. Hable, con confianza. Perdón, doña, pero es que saca algo a privado. ¡Momento! Nada invita más a una plática ajena que escuchar esa clásica frase. Perdón, pero esto es algo privado. Ah, ya, me da igual. ¿Y Estef? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? No, mamá, mamá. ¡Ay, no! Él está pidiendo matrimonio. Eso tú se lo dijiste, ¿verdad, Bobby? No, mamá, yo no le dije nada. Esa fue la idea del maquete este. Señor Pepe Nacho, apúrese si quiere material para su Instagram. Como dicen ustedes, aquí está la papa. Está ocupado. O sea, ¿qué estás haciendo, Tato? Pues apoyándote. No quiero que traigas a ese niño solita. ¿Cuál niño? El bebé, el bebé ese que llevas en tu vientre y que encargaste con este señor y con todo el pianguis. A ver, ma, o sea, lo único que yo encargué con Tato y con sus amigos del pianguis fue tu regalo, ma. Eso, es mi regalo. ¿Esta es la sorpresa? Obvio, mamá. O sea, ¿neta creías que estaba embarazada yo, bebé? No. ¿Eh? No. No, no hay bebé. Gracias Dios, no vamos a tener un bebé pobre. ¿Cómo? ¿Entonces no estás embarazada? Pues, ¿cómo voy a estar embarazada si ni siquiera hemos hecho nada? Pues, yo qué sé, un embarazo de esos psicológicos. No sé. Pues, es que tu hermano fue a gritonearme, luego ni me dejó pensar en nada. Pues, la culpa fue de mi mamá que me confundió a mí. Yo no sabía. La culpa fue de Pepe Nacho que me habló del chic para hablar con los jóvenes. No es cierto. Eso fueron las redes sociales. Ay, bueno, ya, equis. O sea, lo súper es que, aunque no va a haber boda ni bebé, pues, Tato me regaló un anillo. Pues, la neta es que es una tuerca ahí del taller. Es que te digo que tu hermano no me dejó pensar bien. Ay, no, ¿qué quieres? Bueno, pues, no importa, ¿eh? Yo lo voy a guardar como recuerdo, como el primer día que me pediste matrimonio. Híjole, es que la neta la tengo que regresar. Pues, es que es un coche que estoy arreglando. Bueno, familia, a ver. Ahorita que ya están todos así súper embulladísimos con lo del baby, igual, pues, yo me voy con Tato y podemos empezar. No, que no, 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 no. Tú te quedas aquí, te sientas. Familias separadas. Ah, ¿te aseguras, suegrita? Que si me la presta 20 o 25 minutos, ¿cómo no? No te voy a prestar nada. Así, de lejitos, así estamos mejor. Exactamente. O quieres que te dé un balazo, ¿qué? Otra vez la pistola. Lo siento, joven, Bobby, pero las armas las maneja el diablo. Es mi mano, güey, es de mentis, güey. A ver, fíjense, foto para la selfie, ólele. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!